hola familia bonita bienvenidas a un nuevo blog bueno hoy me tenéis por aquí en plan jardinera veía que estas macetitas que tengo pues estaban últimamente así un poquito lenta a la hora de crecer y es que verdad que hacía mucho tiempo que no la trasplantaba mira cómo tiene ya las raíces la verdad que le hacía bastante falta y nada me gusta de cada cierto tiempo pues cambiarla renovar un poquito la tierra y demás es verdad que la maceta que la estoy poniendo no es muy bonita pero bueno es la que sabéis que la que es venden en los bazares chinos el día anterior pues fui a comprar tierra y hoy es el día en el que le voy a ir a voy a trasplantar aquí me tenéis no veas cómo se puso todo mira eso que le puse un plastiquito a la encimera pero se mancha todo muchísimo pero bueno al final pues mira las raíces que tenía le vino estupendamente a la maceta cambiarle un poquito la tierra renovársela y no soy una gran experta en estos temas pero bueno Bueno, lo he visto hacer mucho a mi madre, a mi padre y siempre me ha gustado el tema de la jardinería. Aunque claro, por falta de espacio en el piso pues no puedo hacer muchos trabajos de este tipo. Pero es una cosa que me relaja mucho y me gusta ayudar a las plantas a crecer y a que esté un poquito mejor. Esta es la tierra que estoy utilizando, ya sabéis, la típica que venden en los bazares chinos. Creo que eso me ha costado un euro, tampoco ha sido mucho. Y con esta voy a refrescar un poquito la tierra, se la voy a renovar y a ver qué tal va relacionando la planta. Bueno, acordáis cuando hace ya un montón de blog estuve podando esta planta y no quería tirar esta ramita. Y una suscriptora me sugirió que la pusiera esa ramita en agua, que al final pues se formaría lo que son sus raíces. Y así lo hice. Y mirad qué raíces más grandes tienen estas ramitas. Y lo he tenido así en agua un montón de tiempo, pero ya me apetecía ponerlo en maceta. Es verdad que corro el riesgo de que se pueda perder, pero necesitaba este florero y también quería ya que tuviese su tierra y sus otros nutrientes, la planta. Así que he decidido trasplantarla en este macetero de Ikea, que más bien no es una maceta, pienso, para trasplantar, porque es más bien como para decorar. Pero lo que he hecho ha sido hacerle un agujerito en la base, que de hecho venía preparada para eso. Y voy a aprovecharlo. Es verdad que es pequeñito, que me hubiese gustado que fuese un poquito más grande. Pero bueno, para ver qué tal reacciona la planta con el mantillo y demás, voy a utilizar este macetero. Voy a echarle este agüita. Esta que era la que tenía la planta, no sé, porque ahí tendrá el resto de nutrientes y cosillas de ella. Y digo, la voy a aprovechar para que, no sé, no sea el cambio tan brusco. Y nada, pues le eché ese agüita y luego ya claro le eché allá aguas de grifo. Bueno, luego toca recoger todo lo que se lió. Limpia bien la encimera, los azulejos, el suelo, ya sabe, el fregadero, los guantes, todo, las macetas. La macetita pequeña, la gris, ese plato que le he puesto no es el suyo, pero no encontraba uno que fuese planito así para que desagüe un poquito ahí. Tengo que buscar la cosita. Así han quedado las dos macetas. La verdad que a mí me encanta mucho todo este tema de las flores, las plantas, me gusta muchísimo. Pero por falta de espacio en casa, pues no puedo tener rosales ni jazmines, pero es una cosa que me gusta muchísimo. ¿A ustedes también os gusta la jardinería y las plantas? Comentadme. Gracias. Buenas noches familia bonita Bueno, esta mañana me habéis estado viendo que he estado trasplantando la macetita Tenía, que se llama poto, que se llama poto Tenía una que ya le hacía falta trasplantarla Y luego tenía la que tenía solamente echada en agua Que no sé si acordáis de un blog que nos la quería tirar Una suscriptora me dijo, mételo en agua Entonces pues ha agarrado hasta un montón de meses Ha echado muchas raíces y digo, la voy mejor a trasplantar a tierra Así que eso es lo que está echando esta mañana Aparte de limpiar el piso y demás Como ya sabéis Y voy a ir limpiando esto Y ya está, ya están trasplantadas No vean la que se lía para trasplantar algo en un piso Exagerado Y me veis así tan maquillada Porque hoy es sábado, no he dicho que sí hoy es sábado Y nos vamos a ir a cenar por ahí y a celebrar el día de San Valentín Porque este año San Valentín creo que cae en miércoles Y claro, en miércoles estamos trabajando, institutos y demás Y entonces pues no pega, no pega irse un miércoles Al menos nosotros lo vemos así Entonces hemos quedado con familia Con sus niños y demás Y nos vamos a ir a cenar a un italiano que hace ya un montón de años Que no vamos, estábamos No teníamos niños Las dos parejas no teníamos niños ninguno de los dos Así que fijarse hace tiempo No sabemos cómo estará, si seguirá igual de bien o no Porque ahí solíamos ir a celebrar lo que era San Valentín Y nada, pues voy así maquilladita Ya me voy a quitar, bueno me voy a echar el spray, pero bueno Voy así maquilladita Con los labios rojos, porque hoy es San Valentín Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer hoy Esta noche Irnos a cenar, pasar un ratito bueno Y... Ya os enseñaré Qué es lo que vamos a cenar y demás Porque es un italiano Se come pasta No sé, a mí sabrá carne o no Pero... Sobre todo Esperarse Para que se me seque Sobre todo pone lo que es carne Digo, carne y pasta Y ya está chica Ha tenido mala sombra este año Porque ha caído entre semanas Y... No sé cómo estará la decoración Si estará de San Valentín O de carnavales Porque este fin de semana es de carnavales Así que no sé si no encontraremos gente comiendo disfrazada No lo sabemos Pero bueno, nos da igual Pues nada, maquillaje hecho Con un verdecito He utilizado un montón de paletas Porque en principio Como voy de marroncito O de negro Pensaba hacerme un ahumado en marrón Pero yo sí me veo muy favorecida con el verde Y digo, ah, una noche, una noche Labios rojos potentorros Así que nada Me voy a vestir Porque ya son las 8 Y 20 Y hemos quedado las 9 allí Ya le enseño el look De... El look de ropa Bueno chicas Aquí veis mi maquillaje Y os voy a enseñar como voy Llevo este collarcito Que lo compré hace mucho tiempo en Aliexpress Una camisa blanca así larguita Que me compré ¿Cuándo me lo compré? Aún hace tiempo en el corte inglés Que no la estrené Mi bolsito Que ya lo conocéis De un haul Este abrigo Que también tiene bastante tiempo Y luego aquí abajo Pues los pantaloncitos Que os enseñé así Con los pies que me compré en H&M Que aunque me quitan así una mía Como holgadillo Al final pues no lo... No lo descambie Y luego pues las botitas estas ¿Vale? Ya sé cómo voy chicas Ay que no me veis Pues ya está pues Nos vamos Que vamos ya con el tiempo Justito Y nada Luego os dejo aquí la cámara Porque os quiero ir Cargada Y os grabaré Lo que hagamos y demás Con el móvil Bueno chicas Aquí nos veis Que vamos de camino al restaurante Que la verdad Que nos perdimos Porque estaba como muy escondido En mitad del monte y demás Y fue complicado encontrarlo Bruno se comió Unos espaguetis a la boloñesa Yo una pizza diábolo Y Manolo una pizza cuatro estaciones Luego también fuimos a tomar unos cócteles Yo me tomé una piñita colada Y ya está ya de vuelta a casa Bueno chicas Ya el miércoles 14 de febrero Manolo lo vino Y me trajo una rosa Todos los años siempre Los 14 de febrero Siempre me regala una rosa Es como una tradición nuestra No puede faltar Aunque no tengamos dinero Lo que sea Siempre una rosa Me regala También me regaló Unos vaqueros muy bonitos Que me quedaban perfectos Y luego también El pobre Se presentó Con esta paletita De NYX Que es muy mona Menos más Que no la tenía repetida Así que Esos fueron Mis regalitos De San Valentín Un besito Espero que haya gustado El vlog Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Chao